Bienvenido a En busca de un héroe. Basado en la serie de Smallville, este programa nos da una perspectiva de las situaciones y vivencias que tiene que enfrentar todo joven y señorita para convertirse en el héroe o heroína que fueron llamados a ser. En el programa anterior, recordemos que Clark había salvado la vida de muchos de sus amigos, ya que Jeremy, el chico que había sido colgado en el maizal cuando cayó el meteoro, intentaba destruirlo. Este capítulo inicia con una imagen en donde está un chico arriba de un árbol con una cámara de video grabando a alguien. Recordemos que Lana había regresado del baile de la escuela. Cuando entra a su habitación, encuentra una cajita de regalo, la abre y de ella salen mariposas de muchos colores sorprendiéndola. Mientras ella se admira de tan sorpresivo regalo, no se da cuenta que desde afuera es grabada y observada por alguien, el chico que estaba en el árbol que parecía estar obsesionado con ella. Este chico de nombre Greg, al terminar de filmar a Lana, viajó en su auto hacia su casa. Al llegar, se encontró con su mamá, la cual había descubierto que él tenía varias grabaciones de Lana. Le llamó mucho la atención y le dijo que lo tendría que internar en la academia militar. Él respondió gritando, ¿y quién cuidará de mis insectos? Subió a su habitación y su cuarto estaba lleno de insectos de todas las especies en frascos, ya que él se dedicaba a recolectarlos. En el lugar que los mantenía, se podían observar piedras verdes como del meteoro que Lana tenía en su collar. Después de un momento, Greg salió con todos esos insectos subiéndolos a su auto, hablando con ellos y diciéndoles que los pondrían de un lugar seguro. Empezó a conducir, pero iba tan rápido que perdió el control y chocó con un árbol. Por el choque, se rompieron los frascos donde iban los insectos y empezaron a picar a Greg. Solo se puede observar una imagen, en donde el auto, en plena noche, empieza a ser alumbrado por una luz verde que sale de su interior y se escucha el grito de Greg dentro del mismo. Después de unos instantes, la mamá de Greg entra a su cuarto, buscándolo, pero no lo halla. Su mamá sale de la habitación y cuando cierra la puerta, en el techo se puede observar a Greg, colgado como si fuera un insecto. A la mañana siguiente, Clark, antes de despertar, tiene un sueño, pero no es cualquier sueño. Él se ve volando por su granja en dirección a la casa de Lana. Cuando llega, entra flotando por la ventana. Se posa en frente de Lana, flotando, que se encuentra dormida, y Lana despierta diciéndole a Clark, todo es tu culpa, refiriéndose a la lluvia de meteoros que había matado a sus padres. Clark despierta del sueño, pero para su sorpresa, está flotando sobre su cama, se sobresalta y cae sobre ella, arruinándola por completo. Tiempo después, encontramos a Clark con sus padres y amigos en un evento de ventas de frutas. Llega Lana con Whitney y al ver a Clark, se acerca y Lana le pregunta, ¿por qué no fuiste al baile? A lo que Clark contesta, estaba algo colgado, ante la mirada de susto de Whitney. Clark se despide para traer unas cosas de la camioneta y Whitney corre tras de él, diciéndole que lo de haberlo colgado había sido solo una broma, y que necesitaba el collar que le había puesto. Pero Clark le responde que tendría que ir a buscarlo al maizal. Mientras eso sucede, Lana observa unas mariposas que eran adorros que colgaban de un hilo. Greg llega por detrás y la sorprende, diciéndole, lindas ¿verdad? ¿Sabes que solo viven ocho horas? A lo que Lana contesta, ¿ah sí? Vive rápido, muere joven. Entonces las mariposas son unas estrellas de rock de los insectos. Inmediatamente Greg cambia la conversación, pidiéndole ayuda a Lana para un trabajo escolar, a lo que Lana responde que le ayudaría. En eso llega Whitney, comentándole a Lana que su tía la buscaba. Cuando ella se va, Whitney le expresa a Greg, no te acerques a mi novia o tendrás problemas. Greg se queda pensativo meditando en cómo deshacerse, de una vez por todas, de Whitney. Mientras tanto, Clark se encontró con Lex y le preguntaba si estaba bien, a lo que Clark le responde que no había ningún problema, que estaba excelente. Llegó el papá de Clark y muy apenas saludó a Lex. Se dirigió a su hijo, diciéndole, tenemos que irnos. Y así Clark se despidió de Lex. Hagamos una pausa para analizar algo que comenta Greg y Lana. Greg le dice que las mariposas solo viven ocho horas, a lo que Lana contesta, vive rápido, muere joven. Una frase muy interesante que nos lleva a reflexionar en nuestra vida aquí en este mundo. Hay una frase que me llama la atención y se encuentra en la Biblia. Menciona que la vida es como neblina, que en un segundo sale y luego desaparece. Amigo y amiga, en algunas ocasiones pensamos que nuestra vida es eterna y nos olvidamos de las cosas importantes o de realmente disfrutarla y aprovecharla. No nos engañemos pensando que tenemos mucho tiempo para vivir. Nuestra vida es solo una y no podemos desperdiciarla o derrocharla. Eso sería un gran error. Se escuchan historias de personas ya adultas que están tan arrepentidas por haber perdido años de su vida, por un vicio, por un error o simplemente por haber derrochado su tiempo en cosas vanas. Algunas otras se sienten mal por no haber enfrentado situaciones vividas que los dejaron enmarcados, de tal forma que viven amargados, tristes o esclavos a una situación que les sucedió hace mucho tiempo, la cual no pueden vencer y por consiguiente su vida es un pasado que viven cada día. Debemos recordar que cada segundo que pasa no lo volveremos a vivir. Debemos de vivir nuestra vida al máximo, no derrocharla ni llenar nuestro cuerpo de cosas que nos llevarán a morir más pronto. Hay que recordar que en este mundo tenemos un destino y un propósito y fuimos destinados para algo grande e impactante. Así que reflexionemos y aprendamos a vivir nuestra vida, no a destruirla. Seguimos con nuestra historia y vemos a Whitney manejando su camioneta, pero es interceptado por Greg que brinca desde un árbol cayendo sobre la parte superior de la misma. Whitney no puede controlar el vehículo y gira aparatosamente volcándose. Los Ken, que iban de regreso a su granja, ven un vehículo volteado, así que se detienen. Clark corre para auxiliar al que está en el vehículo y se da cuenta que es Whitney. En ese instante el auto explota y Clark con su cuerpo protege a Whitney salvándolo de una muerte segura. Después de la explosión, se acercan los padres de Clark y todos se miran sorprendidos de lo que Clark ha hecho y cómo no le ha pasado nada. Ya después del accidente, en su branca, Jonathan le dice a Clark que Whitney se pondrá bien, que solo eran algunos golpes y raspones y que no recordaba nada de lo que había sucedido. Clark aprovecha ese momento para comentarle a su papá que había flotado por la mañana. Desearía que esto terminara. ¿Qué me está sucediendo? dice Clark. Su papá le expresa que no sabe qué responderle, pero que pase lo que pase, lo enfrentarán juntos. Esta es la frase de un padre sensacional. Hoy podemos escuchar esa voz para ti y para mí. Nuestro padre Dios nos dice lo mismo. Pase lo que pase en tu vida, lo enfrentaremos juntos. Esa es una enorme bendición que no todo el mundo puede disfrutar. Solo aquellos que han decidido rendir sus vidas a Jesús. Aquellos que creen en Jesús como su salvador. Como cualquier persona, tú y yo tendremos situaciones difíciles. Pero ahora sabemos que no estamos solos y que Dios mismo nos dice, pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Eso, amigo y amiga, es una certeza de éxito para nuestra vida. No esperes más y rinde tu vida a Jesús para que puedas saberte seguro, protegido y acompañado en cualquier momento que enfrentes. Seguimos con nuestra historia y vemos a Lana montada en su caballo, llegando a su casa. Allí se encuentra con Lex, que estaba buscando a su tía Nel. Platican por un momento. Lex observa que hay una vitrina con trofeos que ha ganado Lana en competencias secuestras. Es allí donde ve el collar que Clar tenía el día que lo había encontrado en el maizal. Le pregunta a Lana por ese collar, a lo que Lana responde que se lo había prestado a su novio. Lex obtiene una deducción de quién había colgado a Clar en el maizal. Y al terminar la plática, le dice que le pregunte a su novio qué hizo antes del baile. Lana se queda pensativa, intentando entender qué es lo que Lex quiso decir con eso. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, la mamá de Greg llega a casa, pero encuentra cosas muy raras dentro de la misma. El control de la temperatura interior de la casa se encuentra hasta el límite. La casa está muy caliente debido a eso. Empieza a llamar a su hijo, pero no recibe respuesta. Sube a su habitación y ve que en las paredes hay marcas de insectos gigantes. Entra a la habitación y ve telarañas por todo el cuarto. Aparece detrás de ella su hijo y con una actitud amenazante, le explica que ha evolucionado. En un instante de su boca sale una especie de telaraña en contra de su mamá, la cual solo grita por la situación que está enfrentando. En nuestra siguiente escena, encontramos a Clark en el castillo de Luthor. Se encuentra platicando con Lex, que le comenta que era sorprendente que ahora hubiera salvado a Whitney. Le dice, Tienes que conquistar a Lana. No está enamorada de Whitney. Si no lo hubiera salvado tendrías el camino libre, ¿no crees? Clark lo voltea a ver asombrado por las palabras que acaba de decir Lex. Lex sonríe diciendo, No te preocupes, es broma. Pero mira lo que encontré para que tengas un punto a tu favor. De una caja, saca el collar que tiene esa piedra de meteor. Al mostrárselo a Clark, Clark, al instante, empieza a sentirse mal. Su rostro se ve enfermo. Lex le pregunta, ¿Estás bien? Metiendo el collar una vez más en la caja. Se acerca a Clark, que cambia el tema, y le dice, Qué bonita caja. ¿De qué está hecha? De plomo. Es un regalo de mi padre. Ya con la caja cerrada, Clark se recupera. Lex le dice que es un obsequio para él y que le ayudará a conseguir a Lana. Esto te dará el poder para obtener lo que quieres. Solo tienes que usarlo. Clark lo acepta y se queda pensativo. Durante toda nuestra vida, tendremos compañías que definitivamente influirán de una manera radical o poderosa en nosotros. Algunas de manera positiva y algunas de manera negativa. Es por eso que debemos tener cuidado de quién estamos recibiendo influencia. Lex está intentando que Clark mueva sus piezas de ajedrez para estar con Lana. En otras palabras, está intentando influenciar para que manipule la situación y pueda conseguirla. Pero Clark es un joven de convicciones y no se siente cómodo para realizar lo que Lex le proponía. Esa frase que Lex menciona es muy interesante. Esto te dará el poder para obtener lo que quieres. Durante toda nuestra vida, quizás nos sentiremos tentados a tomar el camino fácil para llegar más rápido. Pero debemos tener cuidado, ya que puede ser contraproducente. El no hacer las cosas correctamente puede limitarnos de una verdadera bendición. Tener el poder para hacer lo que quieres es un peligro. Tú puedes tomar las decisiones que quieras y eso te hace responsable de los resultados que obtengas. Por ello, debemos ser como Clark llenos de convicciones para hacer siempre lo correcto y no dejarnos influenciar por amistades que a veces, en vez de hacernos bien, pueden provocar que cometamos un error. Te esperamos en el próximo capítulo de En busca de un héroe. No te lo pierdas. En busca de un héroe. No te lo pierdas. 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 No te lo pierdas